Bueno, a lo largo de estos 22 años trabajando en esta ciudad me ha pasado de todo, pero hoy voy a hablar una de hoteles, hoteles de la ciudad. Y he tenido marrón con dos, básicamente, cosas, anécdotas, curiosas, hay más hoteles, para que no se sientan aludidos. Había uno que organizaba en Semana Santa, me parece que, unas partidas, aquí llaman chapas, es un juego de lanzar una especie de moneda, una chapa, no es una moneda exactamente, a cara o cruz, y entonces hay gente que se juega el sueldo, todo el sueldo del mes, así a cara o cruz. Bueno, a la gente por el juego hace cosas raras, ¿no? Y estas partidas clandestinas de chapas, tradicionales en Semana Santa, las declaró la Junta de Castilla y León todas ilegales. O sea, estaba la ley del juego, estaban prohibidas, etc. No se podía jugar. Pero había establecimientos, y hoteleros como este, que hacían partidas ilegales de las chapas. Y no es que lo diga yo que eran ilegales, es que lo dejó la justicia y fue hasta la Guardia Civil en una redada, y les detuvo, y les paralició. Bueno, tú si pedías, luego si pedías una licencia y pagabas a la Junta de Castilla y le dio un permiso, ya no eran ilegales. O sea, eran autorizadas y entonces ya está, no había problema. Pero este establecimiento hotelero organizó durante X años partidas de estas. Y yo me acuerdo que en aquel entonces empezaba con el periódico, no sé si eran 1999, 2000, 2001, eran los primeros años, y como no tenía suficientes medios, ni enjuntia, ni calado para meterme en temas judiciales y demás, tenía un amigo en el periódico provincial, que estuve yo de becario, y que era corresponsal de aquí, y le dije, oye, estas cosas de juzgados y Guardia Civil, no sé si estaba dado yo de alta todavía su velación de gobierno para que pasaran ellos notas de prensa, y te manda una nota de prensa oficial, la oficina de prensa de su delegación de gobierno. Y entonces, le cogía las noticias de sucesos. Y una de estas, pues cogí y pegué, con permiso del, claro está, del reportero este, la noticia, y la publiqué en mi periódico. Salió exactamente igual, exactamente igual. Las mismas palabras. Y bueno, pues teníamos una, semanas después, teníamos un acontecimiento en el Hotel Este, donde había sido la partida ilegal, que había ido la Guardia Civil, o sea, había ido la Guardia Civil. No me estoy inventando ni nada. Fue la Guardia Civil, detuvo, o sea, detuvo, no, bueno, detuvo, paró la partida ilegal, etc. Y yo lo publiqué tal como lo publiqué en el diario. Oye, que se enfadó el dueño del hotel este, conmigo, porque había publicado la noticia. Y le dijimos el, el del diario provincial y yo, dije, oye, con este no te enfadas, y conmigo sí. Y es la misma noticia, exactamente igual. Yo no sé si es porque soy asperg y tengo esta cara y le caigo mal, etc. Que, oye, se enfadó. Bueno, la única diferencia es que yo publiqué una foto de archivo que tenía del hotel, porque encima le había hecho publicidad a aquel hotel gratis, gratis, que no... Es un hotel que se anuncia 3.000 euros en un diario digital cada año, no sé cuántas veces, no sé cuántos años, conmigo, a mí cero, eh. No me ha comprado ni siquiera el periódico, es que hay que tener mala hazaña. Y coño, no sé, le caí mal. Y coño, te he publicado gratis, en 3 o 4 guías turísticas, hablando maravillas de tu hotel. Y porque publiqué la misma noticia que el otro periódico, te enseñas conmigo, y ni me compras el periódico, ni me contratas nada de publicidad, y luego gastas miles de euros en el otro periódico, pero bueno, luego soy yo el que vive a Costa de la Bañeza, y soy una mala persona. Y yo me limité a publicar la noticia que publicó el otro. Claro, el otro, como era periódico grande provincial, pues no se iba a meter con él, pero yo le caí mal, pero yo no sé si por qué se va a aspergar. Bueno, esta es una de las movidas que tuve con un hotel que no se me anunció por este motivo. El segundo hotel, yo no sé, porque era amigo de mi padre, el dueño, pero bueno, luego se lo dejó al yerno, a la hija, y ya la gestión... Y fue cuando cambiaron, porque tenía anuncios... Hombre, yo entiendo que se pudo habernos quedado porque publicó una vez una noticia que había habido una intoxicación alimenticia en una boda que celebró, y yo no tengo culpa de que hagas un menú y que se contamine, y que a X invitados de la boda les entre todos descomposición, cabalera y demás. Yo me limité a publicar un hecho que haya pasado. Y ya está. Oye, pues, lógicamente... No se va a anunciar este hotel tampoco. O sea, que en esta ciudad, por publicar la verdad... Ya no te digo por criticar delitos. Dios me libre. Sino por publicar las cosas que han pasado, que es mal. Bueno, una fábrica grande, de las afueras, no quería que publiquese que le habían entrado a robar. Coño, que me mandó la nota de prensa, su delegación de gobierno, y la publiqué tal cual. Pero, ay, es que si publicas que nos entraron a robar, das a entender a los ladrones, que los ladrones se dediquen en su tiempo libre a leer los periódicos, que es muy fácil entrarnos a robar y nos volvamos a entrar a robar. Y podríamos hacer contratos publicitarios contigo si no pones la noticia. Le dije, mira, ¿quién cojones eres tú, director de la fábrica, para decirme a mí que no publiqué yo una nota de prensa de su delegación de gobierno? Digo, yo publico por dos cojones que te han entrado a robar a la fábrica. Y publiqué por dos cojones. Luego no se me ha vuelto a anunciar. Luego las ves en todas las televisiones, en no sé qué, patrocinan. En la bañeza hoy no se anuncia. ¿Pues por qué? Publiqué una nota de prensa de su delegación de gobierno que le había entrado. O sea, como veis, tengo un montón de anécdotas y ocurren unas cosas muy raras en esta ciudad. Cuando le decía yo a un amigo que tengo fotoperiodista de sucesos en el País Vasco, que aquí la policía se metía conmigo porque hacía fotografías de un suceso, a él le hubiese metido a la cárcel. Vamos, allí, si está aquí, mil veces. Pero no sé, son dos sitios diferentes, País Vasco y Castilla y León. Anda que no me lo ha jugado yo el tipo por publicar las cosas, o sea, por contar la actualidad, por contar lo que está pasando y no censurar nada. O sea, esto dices en cualquier país del mundo normal, o sea, tendría que ser normal, te tendría que aplaudir todo el mundo, pero yo soy hermano y me critica todo el mundo por publicarlo todo, por no callarme nada. O sea, yo lo veo todo al revés, pero no sé. Yo creo que haría mal si me callase cosas en vez de publicarlo todo. Si estuviera yo vendido a un partido u otro, pero no sé. Me ha tocado vivir aquí, trabajar aquí, y bueno, sí, La Bañeza, como dice mucha gente, es una ciudad difícil. Y es capaz de caer mal una persona que se dedica a hacer bien y a luchar por la ciudad, que reclama que haya parques de bomberos o que mejoras sanitarias. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.